Bienvenidos amigos a Deportes en Acción desde el sede de televisión de la carrera de comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Pese al agónico y emocionante triunfo que nuestra selección sub-17 tuvo ante Uruguay, los dirigidos por el profesor Carlos Silvestri no lograron su objetivo de conseguir el tan ansiado cupo al mundial de la categoría que se jugará este año en Brasil. Tan cerca y a la vez tan lejos, la selección peruana sub-17, pese a su ímpetu ganas y punto honor que mostró a lo largo del sudamericano de la categoría, no logró clasificar al mundial que se disputará en Brasil por diferencia de goles. El equipo dirigido por Carlos Silvestri protagonizó uno de los partidos más emotivos y de gran punto honor que seguramente será recordado con el paso de los años en cuanto a selecciones de menores se refiere al vencer por 3-2 en el último suspiro del encuentro a su similar de Uruguay. En un partido donde sacó a relucir su amor propio, la blanquirroja logró darle vuelta al marcador hasta en dos ocasiones, gracias al doblete de penal que ejecutó Oscar Pinto y al golazo de cabeza que notó Matías Joktom en los descuentos y se puso a nada de obtener el ansiado cupo al campeonato mundial. Sin embargo, la selección dependía de otros resultados para clasificar, y para lamento de nuestros intereses, el peor escenario y el más extraño posible se dio tras la victoria abultada por 4-1 de Ecuador sobre Argentina. Tras el pitazo final, los fanáticos recriminaron la actitud de los jugadores del albiceleste en el terreno de juego. Y estas sospechas se impulsaron luego que el periodista de Fox Sport Argentina, Sergio Rec, asegurase que sacaría a la luz pruebas contundentes de un presunto complot que orquestaron tanto ecuatorianos como argentinos. Junto a Argentina y Ecuador, los otros clasificados al Mundial de Brasil fueron Paraguay y Chile, quienes empataron a cero en el penúltimo partido del campeonato. Pese a que no se logró el objetivo principal, tanto jugadores como aficionados le han pedido a la Federación Peruana de Fútbol que el profesor Carlos Silvestri se quede al frente del proyecto de menores y continúe en el camino de crecimiento que ha iniciado esta selección. Ya se encuentra con nosotros nuestro comentarista Javier Reategui para hacer un análisis sobre la campaña de la Selección Sub-17 en el Campeonato Sudamericano. Javier, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va a hablar de este equipo que se quedó a nada? De clasificar nuevamente a un Mundial de la categoría. Lo dije siempre, creo que la actitud, reconocer la actitud, reconocer el ímpetu de poder lograr ir a buscar la victoria y me quedo con eso, con el grupo, con las emociones, creo que eso hay que rescatarlo y creo que es un equipo que puede salir más adelante por otras victorias. Sí, totalmente de acuerdo y es importante saber que hay material, que después de dos Sudamericanos Sub-23, Sub-17, sin pena ni gloria por nuestros jugadores, es bonito emocionarse de nueve por jugadores jóvenes que van emergiendo. Desde los Jotitas o tal vez desde la selección de Amet, que también se quedó un punto por diferencia de goles para el Mundial Sub-20 en el 2013, no teníamos la oportunidad de ver un equipo juvenil peruano llegando hasta la última fecha del hexagonal con vida y quedándose pues por motivos distintos a lo que pudo haber sido salido, ¿no? Un poquito la realidad. Sí, yo me quedo con esa época de los Jotitas, de esa época creo que no había un tiempo tan largo que se ha dado para poder ver nuevamente a un equipo de la Sub-17, si bien es cierto, a un paso del Mundial, pero con esas ganas, con ese émpetu, con el hecho de tener a la gente ahí a la expectativa de lo que pueda pasar y creo que eso es importante y rescatar creo que nombres importantes como Pinto, como el mismo Selly, como el arquero Sandy, entonces creo que eso es importante para lo que puede venir más adelante y espero que el trabajo de Silvestri pueda continuar y estos chicos puedan continuar también. Sí, eso es importante porque de hecho hace poco Juan Carlos Aulitas salió a decir que en menores no es bueno estar cambiando de entrenadores tan seguido, lo que te podría dar una luz de que Silvestri se puede quedar en el equipo, puedes ir trabajando con estos chicos, que hay que resaltarlo, le hemos dado muy fuerte a la Federación Peruana desde aquí y hay que resaltar en este caso el trabajo que se hizo con el Plan Centenario. Desde lo deportivo creo que está haciendo un buen trabajo. El Plan Centenario, esta selección es el primer fruto del Plan Centenario que es esta copa que se inicia desde el Sub-13, Sub-15, Sub-17, esta es la primera generación que es fruto de este campeonato, de este torneo, de esta planificación de menores y bueno se quedó a un gol de ir al Mundial. Y no nos perdamos por favor, no nos perdamos en dejar de lado a estos chicos, estos hijos tienen que seguir creciendo y tratar de dar lo mejor dentro de sus equipos para poder destacar cada día más. Sí, totalmente de acuerdo y también pedir a los entrenadores de los clubes de Cantolao, San Martín, que bueno tienen gran parte de estos chicos de Alianza, etcétera, etcétera, que lo sepan llevar, porque no es por el ímpetu de decirlo. No es salvapartidos y ya hay que meterlo, creo que hay que entrar en eso. El último ejemplo, no pasó por selección, pero que también surgió así como un nombre importante para el fútbol peruano, fue este chico Pablo de la Cruz en universitario, que salió, hizo un buen partido, lo pusieron en partidos muy complicados y luego lo borraron. Entonces a los entrenadores de estos clubes por favor paciencia, temple, primero que se consoliden en la Sub-20 y después que crezcan. Y luego llegan a repetar a la reserva, de ahí poco a poco irmo moviéndose para poder lograr cosas importantes con estos jugadores que tienen talento y creo que espero que muchos de ellos puedan lograr consolidarse, ¿no? Sí, de acuerdo. Y hay que hablar un poco de lo deportivo, ¿no? Desde lo que presentó Silvestri, desde el arco, desde las adversidades que tuvo que pasar porque perdió a este chico Carlos Ruiz, que era la principal carta de esta selección categoría 2002, ¿no? Categoría 2003. Ahora, este equipo comenzó de menos a más, ¿no? Comenzó con un partido empatado, pero con ciertas dudas, luego poco a poco fue mejorando, sobre todo en defensa estaba muy seguro, más allá que en la delantera le costaba un poco, pero luego poco a poco empezó a entender que trabajando en sus líneas cada uno podía lograr resultados importantes. Esa selección, para dar puntualizaciones de cómo va trabajando, trabaja muy bien lo que es la recuperación de pelota. Recupera muy rápido la pelota cuando la pierden, es cierto, la pierden con continuidad, pero los jugadores se involucran en el trabajo de recuperar la pelota, de al menos incomodar al equipo rival para que no tengan contras, para que no tengan largas posiciones de balones. Lo que hay que trabajar y perfeccionar es el paso siguiente, cuando tienes la pelota, ¿qué hacer con ella? Porque muchas veces, no es por mencionar nombres, ¿no? Este mismo chico Escate, el mismo chico Aguilar, que es el lateral derecho, Grimaldo como extremo, que tenían el balón y que no podían hacer lo que tal vez en su cabeza tenían en mente, que era soltar el balón y buscar salidas rápidas. Eso hay que perfeccionar. Ahora, pasaba porque también de repente no tenían mucho juego a los costados o a quién darle, ¿no? Siempre tenía que aparecer un Selly o un Pinto como para tener esa magia y pensar un poco más allá de lo que se podía lograr. No, sí, este equipo tiene bastantes nombres. Tiene desde Burlamaki, que llegó, Rachumín, el mismo Aguilar, este mismo Chico de On Top, que hace el gol de la victoria ante Uruguay, que lamentablemente al final no alcanza, pero Chico cumplidor, un lateral izquierdo que también fue de menos a más con todo el equipo. Lo de Grimaldo, pesar de las críticas, creo que hay que también evaluar el rendimiento que ha podido, de alguna forma, poder tener en ciertos partidos. Creo que también, más allá del gol, que obviamente a un delantero siempre se le pide, creo que el rendimiento por las bandas, tratar de buscarse, asociar con sus jugadores, con su equipo, creo que eso también hay que rescatarlo y seguramente va a venir mucho para ellos. No, totalmente. Y bueno que lo que mencionas, porque sí hemos destacado mucho la presencia de la afición peruana en el estadio, que lo colmó en muchos partidos. Más allá de que las entradas eran gratis, hay que llegar hasta el estadio de San Marcos, porque no está en la Javier Prado para llegar de fácil acceso. Pero así como hemos aplaudido esta participación, cómo se ha involucrado la gente con este equipo que ha ido creciendo poco a poco, hay que también pedirle paciencia porque, ojo, no son la selección mayor. Yo veía y escuchaba críticas desgarradoras contra Grimaldo, echándole la culpa de que no clasificamos el Mundial. Son situaciones que se dan en el partido y a veces complicado y difícil en momentos así, con el nerviosismo y creo que hay que como que aguantarlo un poquito en ese sentido del tema de las críticas, ¿no? Pero nuevamente a rescatar todo lo mejor para esta selección y que sigan creciendo. Quiero hablar un poquito de lo que pasó con Ecuador antes de pasar lo que tenemos con Silvestre y Silvestre hablado al respecto. ¿Cómo leerlo, no? Porque uno puede decir, es culpa de los ecuatorianos y argentinos que hicieron un complot. Luego piensas, ok, Perú tampoco hizo lo suyo en la cancha porque uno dice, oh, pero le ganó a Uruguay, hizo su parte. No, no hizo su parte porque no le ganó Ecuador en el partido previo y no le ganó a Paraguay, que eran rivales directos. De hecho, con un empate y yo me quiero quedar con esos comentarios y comenzar con ello, ¿no? El hecho de no haber logrado los puntos que necesitabas para luego tener que esperar sentados un milagro que pueda pasar, cosa que no pasó. Y es entendible también porque en la situación en la que estamos, Argentina, en la que estaba Argentina, no necesitaba de puntos. No necesitaba ganar el partido por goleada ni nada por el estilo. De eso simplemente perder por 1, 2, 3, hasta bueno, máximo 4 y ahí no más quedaba. Entonces creo que Argentina, por ese lado, hizo lo que tuvo que hacer su partido, más allá de que también, obviamente, pasó el tema. La actitud es deplorable, ¿no? Sí, no, y el tema físico también creo que también por ciertos momentos a ciertos jugadores también le pasó factura. Pero sí, bueno, la actitud también es deplorable, pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? En algún momento tú dices voy a bajar mis revoluciones, no voy a jugar mucho porque no necesito tanto resultado. Sí, pero también... Acuérdate cuando pasó el tema de Perú-Colombia, ojo, no quedamos con eso. No, es... Y más allá de que fue... Hay una cosa... Ahí quiero puntualizar, eso es distinto porque leía mucho como que sí, pero Perú lo hizo con Colombia. Es distinto que faltando 5 minutos... Ya, y quién era... Decidas... Déjame terminar. Ok. Decidas no atacar, o sea, 0-0. Sí, claro. Y otra cosa es dejarte hacer 4 goles. Eso es totalmente distinto a falta de 25 minutos. Ahora, pero yo pregunto, si tú te pones en la posición de Perú, ¿qué hubiera pasado si estaba en esa posición de que no necesitaba ganar porque pasaba igual? ¿Cómo hubieras buscado el equipo? ¿Hubieras igual haventado o hubieras criticado igual la forma de Perú? No te entiendo, o sea... En el sentido de que Perú hubiera estado en la posición de Argentina. De Argentina, me hubiera dado clora porque... ¿Cómo vas a dejar que un equipo te haga 4 goles? ¿Dónde está tu vergüenza deportiva? Pero cuando tú te sientes ya prácticamente clasificado, ya para qué vas a luchar. Digamos, creo que puede ser un poco el pensamiento de ello y creo que también hay que ponerlos en los zapatos de los argentinos. Entonces, si es así, vamos, Argentina es un equipo que, entre comillas, debería tener un donor. Tanto que Pablo Aymar ha dicho que somos un equipo con garra, con sangre en el ojo y no me imagino a Aymar, como que chicos, si perdemos 4 a 1, no pasa nada, somos campeones. No me imagino a Aymar, no me imagino a esa actitud tan... tan déspota, tan pasiva de, si nos hacen 4, igual somos campeones. No me imagino eso y quiero creer que simplemente son especulaciones que hemos hecho de la prensa, del hincha mismo, que tiene esa rabia, ¿no? Porque quedamos de una manera extraña afuera. Pero bien por el jugador, bien por los jugadores mismos peruanos que pusieron patios fríos y dijeron, chicos, ya está, no nos ganamos en su momento y bueno, es raro, pero nos perdimos por nuestra culpa. Los mismos chicos lo han dicho, Sandy, Selly, etcétera, Rachuming lo han dicho en medios... Es un trabajo de todos y sacarlo adelante, ¿no? Y bueno, Silvestri habló para esto. Sí, Silvestri ha hablado y pues tras quedar eliminados por la abultada victoria de Ecuador sobre Argentina, el entrenador de la selección peruana ha reconocido el trabajo y el punto honor de sus dirigidos y además señaló que espera poder continuar con este grupo. No se dio, no dependía de nosotros en la última fecha, bueno, es parte del juego, hicimos lo mejor posible, los chicos se portaron bien y bueno, al final el resultado del último partido pues nos deja fuera por goles, ¿no? ¿Bien? Sí, este... bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer que era superar a Uruguay y bueno, el partido parecía controlado por Argentina, pero esas cosas de fútbol en 10 minutos le dio vuelta a Ecuador con una buena diferencia, ¿no? Bueno, es lamentable porque Argentina venía jugando bastante bien, pero bueno, ya son temas de cada selección y bueno, en fin, esta vez el resultado no colaboró, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el principio del torneo, ¿no? Siento que merecíamos más, quedar por goles fuera del mundial duele un poco, pero bueno, tranquilo también porque hicimos el trabajo lo mejor posible. En verdad yo veo que Ecuador se encuentra con el resultado, ¿no? Porque no había mucha paridad dentro del partido, Argentina había sacado diferencia, después fue rarísimo porque quedó sin fuerza Argentina y Ecuador concretó, ¿no? Yo vi esa diferencia de 10 minutos y después ya el partido ya, me parece, por conveniencia Argentina tuvo que manejar el resultado, ¿no? No preguntan. Definitivamente, simplemente, pudo decirte lo que hicimos nosotros y da pena que un resultado termine así cuando Argentina venía haciendo bastante bien las cosas, ¿no? Pero bueno, teníamos que depender de nosotros y lamentablemente no alcanzó, ¿no? Pasaremos con ellos, son jóvenes con mucho talento, la vida de ellos continúa, ¿no? Tienen una sub-20, ¿no? Retos por venir, o sea que, en fin, esto es una experiencia más. Y cuando regresemos, un informe especial sobre la victoria de Universitario sobre Alianza Lima en una nueva versión del superclásico del fútbol peruano. Además, Sebastián Reategui nos presenta un recuento de los mejores clásicos de la década. Ya volvemos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar, porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseña a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil, ¿de qué tamaño es tu mundo? Luego de tres años, Universitario de Deportes venció a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Con goles de Junior Morales, Pablo Lavandeira y Nelinho Quina, los Cremas acrecientan la crisis de resultados de los Blanquiazules. Se jugó una fecha más del clásico del fútbol peruano, el primero de la temporada 2019. En esta oportunidad, los Cremas dieron el golpe matute al vencer por 3 a 2 a los Blanquiazules. En el primer tiempo, ambos equipos salieron con mucha intensidad en su juego. Por un lado, Universitario apostaba a cerrarse bien en defensa, cortar las jugadas y apostar al contragolpe, mientras que Alianza Lima buscaba ser más vertical y esperar el desequilibrio de Quevedo y Manzanera. A los 39, los merengues silenciaron Matute, al abrir la cuenta, por intermedio de Junior Morales, tras un saque de esquina. Ya en la segunda mitad, rápidamente, Pablo Lavandeira amplía la ventaja para los de Ate. Los victorianos por su parte no tenían reacción y a los 71 minutos llega el descuento por la vía penal, que lo convierte Felucho Rodríguez. Diez minutos después, Nelino Quina pone el tercero para decretar la goleada. Finalmente, el árbitro Diego Aro sancionaría en penal más a favor de los Blanquiazules, y nuevamente Felucho acortaría la distancia, quedando 3 a 2 el encuentro. Con este resultado, los dirigidos por Nicolás Córdoba sumaron 14 unidades y se ubican sextos con un partido menos en atables posiciones. Por otro lado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se quedaron con 11 puntos y suman 8 partidos sin ganar, situación que pone y en tela de juicio la continuidad del técnico argentino, campeón de Libertadores. Hoy en Top 5, Sebastián Reategui nos preparó un informe especial sobre los mejores clases, clásicos de los últimos años entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Un clásico es un partido aparte sin importar la posición de los rivales en la tabla. Clásico es sinónimo de goles y mística. Tras el clásico jugado entre Blanquiazules y Cremas, haremos un repaso por los mejores clásicos en los últimos años. Alianza Lima 1-Universitario 2 En un clásico jugado en Matute por el Apertura 2007, los Cremas se adelantaron con gol del paraguayo Darío Caballero, los Blanquiazules igualaron con gol de Johan Sotil a falta de 5 minutos y Doni Neira pondría el 1-2 en los descuentos. Universitario 2-Alianza Lima 1 Por un partido pendiente de la Apertura 2008, jugado en el Estadio Nacional, Doni Neira sorprendió con un tiro libre a Enrique Boloña, quien luego empataría de penal a falta de 8 minutos. Pero Roberto Jiménez le dio el triunfo a los merengues en los adicionales. Universitario 1-Alianza Lima 2 En el clausura 2008, se volvía a jugar un clásico en el Monumental luego de 6 años. La U se puso adelante con gol de penal de Mayer Candelo, pero Juan Diego González Vigil decretó el empate y finalmente Wilmer Aguirre volteó el marcador. Universitario 2-Alianza Lima 1 En la rueda de vuelta del descentralizado 2009, Alianza ganaba en el Monumental a los 6 minutos con gol de José Carlos Fernández. Pero en los últimos 10 minutos, los cremas voltearon el partido con goles de Gianfranco Labarte y Piero Alba. Alianza Lima 2-Universitario 2 En las liguillas del descentralizado 2010, Miguel Ángel Torres adelantaba a los cremas, pero rápidamente Christopher Soto marcaba el 1-1. En el segundo tiempo, Edgar Villa Marín anotaba en su propio arco tras un desborde de Piero Alba y a falta de 5 minutos, Leandro Fleita se empató el partido tras cazar un rebote en área crema. Universitario 2-Alianza Lima 1 En la segunda rueda del descentralizado 2011, los cremas se pusieron adelante con gol de Pablo Vitti, pero luego Roberto Velar igualaría de penal sobre el final de la primera mitad. Pero en la agonía del partido, el argentino Martín Morel le daría el triunfo a los merengues tras pase de Edison Flores. Universitario 2-Alianza Lima 1 En el descentralizado 2012, los cremas ganarían en el denominado clásico de los golazos. Los merengues se adelantarían por medio de un tiro libre de Aurelio Sacobertis. Iniciando el segundo tiempo, Alianza igualaría con un remate a tres dedos de Pablo Albarracín. Y los de Ate sellarían su victoria con gol de Edison Flores. Alianza Lima 1-Universitario 0 Por la sexta fecha del descentralizado 2013, los aliancistas vencerían en el estadio nacional con gol de Jordi Reina, tras eludir a John Galicchio y Fernando Aloco. Alianza Lima 1-Universitario 0 En el Apertura 2015, los blanqueazules con medio equipo suplente y dos debutantes recibieron un matute a los cremas. Y se impusieron con un gran gol de Carlos Preciado, tras realizar un quiebre entre Josimar Vargas y Ángel Romero. Universitario 1-Alianza Lima 0 En la segunda rueda del descentralizado 2016, la U fue local en el nacional. Y en un partido que ambos quedaron con 10 hombres por las expulsiones de Guisa Sola y Balvin, los cremas ganaron con gol de Hernán Rangifo a falta de dos minutos para el final del partido. Tras una contundente victoria por 6 a 0 sobre la Universidad San Martín, Deportivo Binacional se acerca al sueño de ganar por primera vez en su historia el torneo Apertura. La novena fecha concluyó con atractivos y emocionantes partidos. Binacional y San Martín se enfrentaron en Juliaca. El Poderoso del Sur aplastó 6 a 0 al Cuadro Santo. Cantolao goleó 3 a 0 a Municipal. Espor Boys y Real Garcilaso no se sacaron ventaja y empataron a 0. Con este resultado, el conjunto rosado se complica en el acumulado. Espor Huancayo venció por 1 a 0 a Molinos El Pirata. César Vallejo ganó 3 a 1 a Ayacucho Fútbol Club. Renzo Garcés anotó un golazo de Chalaca. Unión Comercio y Melgar se repartieron los puntos en un empate a 1. Allianz Universidad goleó 3 a 0 a Manucci. Sporting Cristal, volteando el partido, venció por 3 a 1 a UTC. El cuadro celeste se consolida en el segundo lugar del torneo. Una pausa y regresamos con Gabriela Plácido y las últimas novedades de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Además, Brasil abraza el rugby como terapia pedagógica. Sigue en sintonía Ducil TV. Ya volvemos. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseña a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. Usil. ¿De qué tamaño es tu mundo? Los Juegos Panamericanos Lima 2019 están cada vez más cerca. A solo 98 días de la tan esperada inauguración, que será en el Estadio Nacional, el Comité Organizador viene trabajando en los últimos detalles. Ya está listo el Estadio Atlético de la Videna. Este escenario es el primero de esta sede que ha sido entregado a la Federación de Atletismo tras casi un año de trabajos de remodelación. Nuestros atletas nacionales pisaron por primera vez el Estadio Atlético de la Videna, que tiene capacidad para más de 6.000 espectadores. Para la pista se utilizaron materiales de primer nivel, similares a los utilizados en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y es la misma que estará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Nuestros chicos tenían que buscar sus marcas clasificatorias en una pista que ya no daban. Entonces, ahorita van a poder competir en una pista de alto nivel, igual lo mejor que las que hay en muchos de nuestros países. Tras casi un año de trabajos de remodelación, nuestros representantes cuentan con un escenario que los hace sentir atletas de primer nivel. Lima 2019 entregó el Bowling Center de la Videna a la Federación Deportiva Peruana de Bowling. Este moderno escenario cuenta con 24 pistas de última generación y recibirá a los 64 mejores jugadores de bowling en los Juegos Panamericanos. Lima 2019 cumple otro hito trascendente con la entrega del impresionante Bowling Center, el séptimo recinto que fue presentado de forma oficial por el comité organizador. Este moderno escenario cuenta con 24 pistas de última generación que servirán a nuestros seleccionados a cerrar su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos. En esta ceremonia participó el director ejecutivo de Lima 2019, Carlos Neuhaus, acompañado por el titular de la Federación Peruana de Bowling, Juan Carlos Chuzurija, así como los preseleccionados masculinos y femeninos peruanos. Bueno, realmente esto es un sueño hecho realidad. Para nosotros el tener una bolera de 24 pistas tiene muchísimos beneficios. Ver las pistas ya concretas, tangibles, me hace sentir importante, emocionado y de hecho que ya como que el futuro de Perú ya está en nuestras manos, como federación, la siguiente parte es nuestra, hacer la masificación, de hecho promover la buena práctica del deporte. Ya se sortearon los grupos de fútbol femenino y masculino para los Juegos Panamericanos. Las competencias se iniciarán el 28 de julio en el renovado estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Comité Organizador de Lima 2019 realizó el sorteo de los grupos y la conformación del calendario de la competencia de fútbol de los Juegos Panamericanos en las categorías masculina y femenina, que se jugará en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el fútbol femenino se conformó dos grupos. En el A quedaron Paraguay, Colombia, México y Jamaica. Mientras que en el grupo B quedó conformado por Perú, Argentina, Costa Rica y Panamá. De igual manera, quedaron dos grupos en el fútbol masculino. En el grupo A jugarán Panamá, México, Ecuador y Argentina. Mientras que en el B estarán Perú, Uruguay, Jamaica y Honduras. Tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces sí, yo pienso que es un buen grupo, así como si caíssemos en otro grupo también tenemos que estar preparados para jugar cualquier partido. Estamos preparados para tratar de hacer un buen Panamericano, representar bien, somos anfitriones, tratar de llegar lo más alto posible en este torneo. La primera fecha de fútbol femenino será el 28 de julio a partir de las 10 de la mañana, mientras que el fútbol masculino se iniciará el 29 de julio a la misma hora. Hasta aquí toda la información sobre los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esta fiesta deportiva busca fomentar el deporte en general a los jóvenes, quienes contarán con modernas infraestructuras que ya van siendo entregadas a las distintas federaciones deportivas de nuestro país. Nos vemos el próximo jueves a través de Deportes en Acción. Volvemos contigo, Francisco. Bien, gracias Gabriela por el pase y nosotros les contamos que renombrados investigadores y especialistas en actividad física, nutrición y deporte participaron en una jornada académica de nutrición deportiva que se llevó a cabo en la UCIL. A pocos meses del inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la UCIL realizó una jornada académica de actividad física, nutrición y deporte. Funcionalmente también brindar no solamente a la comunidad UCIL, sino a profesionales externos a la universidad que puedan compartir su experiencia con estos grandes ponentes que hemos tenido el día de hoy. Al evento se hicieron renombrados investigadores y especialistas en la materia, entre ellos la doctora Flor de María Díaz Carranz, nutricionista del Instituto Peruano del Deporte, quien dio detalles del régimen alimenticio que siguen los seleccionados nacionales. Depende de qué deporte es, qué tipo de deportista, cuántos años de deportista tiene y cuántas horas se entrega. Son los parámetros básicos para tener una idea de cuánta energía necesita, versus cuando se le hace las preguntas, que se le llaman amnesis alimentaria, qué está consumiendo, entonces sabemos de acuerdo a eso cuánto ingiere, cuánto necesita y podemos prescribirlo. Según explica la doctora Díaz, los deportistas de alta competencia requieren un promedio de 60% de carbohidratos en su dieta diaria, de 20 a 25% de proteínas y el resto en grasa. Carbohidratos porque el músculo que se mueve lo necesita para poder moverse, proteínas porque se desgastan continuamente todos los tejidos y ellos necesitan repararlos, y grasas porque es el soporte de lo que es la energía. Uno de los alimentos que se observa en ellos que es necesario introducir son por ejemplo la sangrecita, el vaso, el pescado oscuro, las carnes oscuras, etc. Eso y mucha vitamina C por su capacidad antioxidante que tiene. En muchas ocasiones el consumo de alimentos no es suficiente para un buen rendimiento. Por ello, los nutricionistas recomiendan suplementos especiales a los deportistas que realizan estrictas sesiones de entrenamiento. Un suplemento a comparación de una comida sólida se absorbe tal vez en 40 o 50 minutos cuando una comida sólida en 3 horas. Entonces nosotros al tener esa rapidez de ingesta podemos entrenar mucho más duro, elevar nuestro rendimiento y ser mejores en el deporte. Bueno y en el país de Pelé, de los 5 mundiales y del Jogo Bonito, el rugby se ha convertido en el deporte que más crece, ya que también es una herramienta para transformar la vida de miles de jóvenes en favelas o en centro de menores, donde se practica este deporte como terapia pedagógica. Brasil, el país de Pelé, de los 5 mundiales, donde se respira fútbol en cada esquina, empieza ahora a abrazar el rugby, no solo como deporte, sino como una herramienta para transformar la vida de miles de jóvenes en las favelas o centros de menores, donde se practica como terapia pedagógica. Lugares tan recónditos como el corazón de Paraisópolis, la segunda mayor favela de Sao Paulo y hogar de unas 50.000 personas, cientos de jóvenes han encontrado en el Arena Palmeriña un remanso de paz. Aquí el Instituto Rugby para Todos comenzó en 2004, una empresa titánica, democratizar un deporte que solo estaba al alcance de las élites. El exjugador de la selección brasileña de rugby, Mauricio Draghi, director y fundador de la organización por la que ya han pasado más de 5.000 alumnos, afirma que el rugby, ocho años atrás, era como si fuera el snowboard aquí en Brasil. Draghi cuenta con un equipo multidisciplinar con el que acompaña la trayectoria de los jóvenes, como la de Wagner de Oliveira Santos, de 12 años. Si no estuviéramos haciendo rugby ahora, dice, podríamos estar en otro lugar, tipo en la calle, pero no estamos entrenando y esforzándonos, dice este joven. Pero el rugby va más allá y es usado también como una herramienta pedagógica en los centros de detención de jóvenes infractores en el estado de Sao Paulo, gestionados por la Fundación Casa. En cinco de ellos, la Asociación Urra da clases de rugby para estos jóvenes, que en la mayoría de los casos son recluidos por robo o tráfico de drogas. Karina Lida, de 32 años, coordinadora de la Asociación Urra, explica que estos chicos vienen medio desconectados de la sociedad y el rugby tiene unos valores que son disciplina, respeto, compañerismo, que agrega mucho dentro de los centros de menores internados. Ya ven medio que desconectados de algunas regras. Es el caso de un joven de 18 años que no puede ser identificado oriundo de una favela de la ciudad Osasco en el interior de Sao Paulo e internado desde hace seis meses por robo a un comercio. Es la primera vez que he tenido contacto con el rugby y es una modalidad bastante diferenciada. Me gustó mucho y tengo ganas de continuar practicando, concluye. Veamos a continuación un bloque de noticias variadas sobre las actividades deportivas más importantes de la semana. La Liga 1 de Francia fue tendencia el fin de semana debido a una gran sorpresa. La humillante derrota del PSG en condición de visita ante el Liga. Los locales colieron 5 a 1 los parisinos, convirtiéndose este encuentro en la peor caída del PSG en los últimos 18 años. Pese a la dolorosa derrota que recibió el Dortmund ante el Bayern, los dirigidos por Favre aún no bajan los brazos. Esta vez hicieron respetar la casa y lograron una victoria por 2 a 1 sobre el Mainz. Por otro lado, el Bayern logró tranquilamente en condición de visita, vencer por 4 a 1 al Düsseldorf. Con estos resultados, aún se mantiene la diferencia de un punto entre los dos grandes de Alemania, a tan solo cuatro fechas de culminar la Bundesliga. Y finalmente, un emotivo momento ocurrió en la Liga Uruguaya. Al término del partido entre Peñarol y Plaza Colonia, un aficionado con síndrome de Down cumplió su sueño de anotar un gol de penal y celebrarlo como jugador profesional. El portero local, Kevin Dawson, se ofreció a ser partícipe de tan emotivo acontecimiento. Las imágenes dieron la vuelta al mundo gracias a la plataforma YouTube. Esto ha sido todo por hoy en Deportes en Acción. Gracias por su preferencia y sigue en sintonía de Usil TV. No se olvide de seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Usil TV. Con nosotros, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!